Que la verdad, es que, cuando tu quieras ya no, te fuiste bien la proponidad, que hiciste este barco ya a Josef, ya partió, luego nos tomó ya el camino, cuando tu quieras dices que si no, yo te tuyo la platina. Te fuiste bien la saves, ya partió, ya 유�osimpe se terminó el tema antes de que mi amor